Buenas tardes, muchas gracias Mi nombre es Rafa Green, estoy con mis amigos de Los Infernales Vamos a tocar un poco de blues tradicional a nuestra manera Esperamos que lo disfruten Con la verdad Que lo disfruten Mi sistema Quero confortrir Con la verdad En la verdad Mi sistema DeDIGIRAL Con el cajillo Quero que elwallal E' me suficientes DeDIGIRAL BIOLzić e ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si ves a mi gacho rojo, devuélvelo a la casa, decía, ¡vámonos! ¡Gracias! 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 Un gran guitarrista nacido en Texas, que se llamaba Albert Conis. Muchas gracias a la gente del sonido, le voy a pedir al sonidista un poquito más de voz, de retorno y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!